Música Que tal amigos de Vox y Lucha Rengretano, se encontramos con una verdadera leyenda de lucha libre mexicana, Pedro el Malo el mejor luchador del mundo Pirata Morgan que ingresa este año 2019 a ese grupo selecto de gladiadores que cumplen 40 años de gladiador, de dar su vida en el ring y la verdad para mi es un verdadero honor poder platicar con el profesor, como se encuentra, como esta bien, gracias, gracias a toda la gente que va a ver este video y un saludo a todos mis amigos aficionados a la lucha libre, del mejor luchador del mundo, gracias y como dices es un tema que muchas veces no quería yo hablar de mi trayectoria de tantos años porque a veces ha pasado que he luchado en luchas de leyendas donde me he enfrentado a veces por si era Canec, Rayo de Jalisco y yo voy acompañado de otro consagrado y la gente te encasilla en muchos en buen ver como unas leyendas y muchos te encasillan en viejos entonces yo por eso yo nunca decía cuántos años tenía ya luchando y eso pero yo creo que el público debe de saber parte de tu trayectoria y precisamente en este febrero la primera semana de febrero del 2019 en día jueves cumplo cumplo 40 años ya de luchador profesional esto fue cuando yo subí a la arena pista revolución un jueves también en la arena pista revolución y en la arena Isabel de Cuernavaca también cuando eran los jueves yo debuté en un jueves en el día profesional en la arena Isabel de Cuernavaca Profesor esta sección se llama Luchadores a través del tiempo y he tenido el gusto de poder platicar con gente de trayectoria como usted y la verdad es que mucha gente en boxe y lucha y ringretano le gusta esta sección precisamente porque quiere saber de sus ídolos y la verdad es que usted es uno de ellos para toda la gente y platícanos un poquito cómo y cuándo descubrió su ofición por la lucha libre pues todo viene tiene una semilla yo creo nosotros como luchadores en mi familia primero, primero, el primero primero fue un tío que tuvimos nosotros que luchaba como el negro Ramos de las arenas pequeñas de las areñas pequeñas él entrenaba en el Venustiano Carranza y fue el primero que le enseñó lucha libre a mi hermano el hombre bala que para eso era su sobrino entonces lo llevaba a entrenar y él fue el que le enseñó a mi hermano el hombre bala que luchó como el chamaco Ortiz muchos años luchó en la arena Bravo en la arena López Mateos jugaron sus niños en la arena San Juan Paticlán y ahí de ahí fue una estrella de la lucha libre independiente mi hermano el chamaco Ortiz de ahí pues yo empiezo a verlo luchar y eso y pues como todos niños vamos a las funciones de lucha voy con mi hermano me lleva y pues a cargarle la maleta como empezamos todos los luchadores a cargar la maleta y a esperar pues yo esperaba a mi hermano que terminara de luchar yo veía toda la función y obviamente pues yo me entraba el pensamiento de que yo quiero ser luchador porque me gustaba la lucha libre me gustaba como se veían los luchadores arriba del ring me gustaba como el público los apludía y los aguchaba me gustaba como los luchadores eran idolatrados entonces yo pensaba yo quiero ser uno de ellos y tuve la fortuna de que mi hermano igual el hombre bala después te digo después fue el hombre bala pero todavía siendo el chamaco Ortiz me enseña lucha libre es más en el transcurso de que él estaba haciendo su cambio de imagen a hombre bala era cuando yo estaba entrenando con él en un gimnasio que se llama Baños Florida que hay en Luis Moya que ahorita es donde está la tienda de Solar ahí eran los Baños Florida y yo entrené lucha libre y pues para mi buena suerte tuve muchas facultades para la lucha libre mi hermano mi hermano me vio y me dijo que si tenía pasta para ser luchador y pues afortunadamente le eché muchas ganas y con el tiempo era ahora si que era yo un luchador de gimnasio una rata de gimnasio como le dicen porque yo estaba desde las una de la tarde hasta las ocho de la noche en el gimnasio diario entrenaba lucha libre entrenaba pesas me asoleaba ahí mismo comía volvía volvía a entrenar pesas y volvía a entrenar lucha en la tarde era mi vida y yo creo que me sirvió y me funcionó porque cuando me llegó la oportunidad en el consejo mundial estaba yo 100% preparado tenía buen físico estaba joven y yo creo que tenía lo que lo que el consejo mundial le buscaba en ese tiempo a un luchador que era altura físico presencia y cualidades y muy diferente de lo que se maneja ahora que ya hay mucho estrella con peso peso ligero no pesos chicos y en ese tiempo los pesos chicos como los que están ahora eran para para luchas primeras porque siempre se manejo el que si quieres ser luchador primero tienes que parecer claro profesor que profesores inculcaron a meterle más la técnica a usted como luchador pues yo estuve yo estuve en manos siempre de mi hermano de mi hermano Chama Cortés en paz descanse el hombre bala y después Moster con Chucky siempre estuve en manos de él yo creo que él fue el iniciador y ya después con el tiempo que yo entré al Consejo Mundial pues estuve entrenando con Rafael Salamanca también en paz descanse con Rafael Salamanca y yo alternaba los entrenamientos con Rafael Salamanca porque eran obligatorios tenías que ir por lo menos tres veces por semana a la Arena México pero yo también entrenaba en los baños Providencia ahí eran clásicos ahí yo entrenaba mucho con los villanos con el villano tercero Arturo Medidías también con paz descanse y con el villano cuarto también entrenaba yo ahí en los baños en los baños en los baños en los baños Providencia también con el maestro Ray Mendoza con él tuve el gusto de entrenar mucho tiempo con el señor Ray Mendoza fueron los que más o menos más o menos digo me dieron muchos tis que me fueron ubicando cómo era cómo era la esencia de la lucha libre tres sus tres grandes profesores Ray Mendoza mi hermano el chamaco Ortiz o el hombre bala y Rafael Salamanca ¿cómo nace el Pirata Morgan profesor? el Pirata Morgan este nace yo luchaba yo luchaba cuando yo hago mi debut hago mi debut debuto como bueno a mí me descubrieron en la Arena Pista Revolución porque faltó faltó un luchador y yo iba siempre con mi hermano acompañándolo yo ya estaba preparado para una oportunidad porque a todos luchadores nos llega una oportunidad y hay que aprovecharla entonces en la Pista Revolución faltó un luchador y este yo estaba ahí su vida emergente y para mi suerte estaba el señor el señor Chavo Lutero que fue el que me vio el que muchos lo conocen como Bozo este del señor Chavo Lutero un gran jerarca de la lucha libre la verdad que un conocedor lamentablemente yo creo que pocos como el señor la verdad con la visión que él tenía entonces él me vio luchar y bajando me dijo que si yo tenía licencia de luchador le dije que sí que estaba yo en el sindicato le dije que sí y él me dijo el próximo lunes vete a ver tu lista ya vas a pertenecer a la empresa mexicana de lucha libre que era de ese tiempo y sí yo me presento el lunes me pesa si pesaba yo los 102 kilos que le había dicho este en sí la verdad voy a ser un poquito honesto no tenía licencia y no estaba del sindicato pero no podía decirle que no porque a lo mejor no me llegaba la oportunidad pero eso lo arreglé en ese transcurso de la semana este para eso me dice me veo mi lista y ya estoy yo puesto ya profesionalmente en la arena Isabel de Cuernavac el primer jueves de febrero de 1979 profesor dentro de esta trayectoria como Pirata Morgan perteneció a grandes agrupaciones infernales bucaneros consagrados ahora piratas ¿en cuán más le ha gustado estar? profesor pues la verdad me ha gustado estar mucho con mis hijos con los piratas pues que son con los que que me llevo me llevo bien ¿no? me llevo al fin de cuentas son mis hijos me llevo me llevo excelente este y pues con los con los infernales había como en todas las tercias ¿no? como los los esposos hay hay este indiferencias este con los infernales tuvo muchas indiferencias este lamentablemente yo creo que fue parte de mi madurez estaba yo joven después de ir bajo los bucaneros con mis hermanos también me llevaba demasiado bien yo creo que eso fue mi error de que teníamos demasiada confianza entre nosotros y después este paso a la triple A y ahí se forman los consagrados ahí también igual un poco de de envidias con el único luchador y compañero que me llevaba yo excelente excelente la verdad mis respetos como persona y como ser humano y como luchador el tejano en paz descanse un gran amigo y un gran luchador es como el único que yo me acoplaba a luchar porque si luchaba mucho con el cobarde y luchaba con chicana y eso pero este yo como luchador no me sentía satisfecho este arriba del rincón acompañado de ellos yo sentía yo que que con el tejano estaba yo muy seguro para luchar porque sentía al tejano que era un gran luchador no es que ellos no sean grandes luchadores pero yo le tenía mucha confianza el tejano la verdad que recordar esos grandes nombres no profesor sangre chicana cobarde tejano perro aguayo perro aguayo como recordarlos no tuve un campeonato yo tuve un campeonato en la arena de México contra el perro aguayo de la IWA creo que era de peso mi completo eh tuve la fortuna no porque yo luché mucho contra el perro aguayo un son súper profesional un señor profesional yo creo que era yo creo que desde esa época yo creo que era el luchador más profesional que había en todos los aspectos en todos los aspectos no es como los ahorita los los idolitos que andan ahorita que pues llegan tarde hacen lo que quieren no quieren ni que los toques se quedan hechos de papel y eso sí muy muy barberos con los promotores y yo creo que el perro aguayo y eso casi no se da profesor eso casi no se da y y y yo creo que el perro aguayo era un luchador que por su su carisma con el público solo por su presencia y su y su garra que tenía para luchar pues el promotor solito se entregaba el más el promotor a él que él al promotor yo digo todo lo contrario que hay ahorita profesor ¿cuál ha sido los momentos más difíciles dentro de lucha libre? momentos difíciles yo creo que he tenido malas decisiones malas decisiones yo creo que mi mala decisión es haberme salido del consejo mundial no me arrepiento tampoco pero si es una mala decisión no me arrepiento porque estuve en triple A me trataron muy bien los los nueve años que estuve en triple A este hasta que falleció Antonio Piña después hubo un poco de cambios y como quiera yo con con Doria Rodan tengo muy buena amistad y no obviamente cada quien trae su mentalidad pero he estado trabajando o estuve trabajando con ellos por fechas y pues yo estoy muy bien con triple A la verdad llevo buena amistad con Dore con todos los de ahí de triple A yo creo que no no tengo nada que escuchar ni nada porque son son etapas pero si estoy arrepentido de haberme salido del consejo mundial por una mala decisión y aparte de eso pues estás joven yo creo que quisiera yo aclarar esto yo el problema nunca lo tuve ni con Paco Alonso ni con ni con Chavo Lutero yo el problema lo tuve con Javier Llanes que era el programador y con Masacre que eran de relaciones públicas en su momento ellos dos estuvieron juntos y para para mi mala suerte en el transcurso que nosotros éramos los infernales les pusimos una arrastrada a los intocables que estaba Masacre en ellos y también les pusimos unas arrastradas muchísimas arrastradas a los Javieres también que era médico roca Javier Cruz y Javier Llanes que también les pusimos muchas arrastradas entonces cuando los dos tuvieron el poder de la pluma de programación y de relaciones públicas pues obviamente no te daban trabajo entonces por ahí nos empezaron a desquitar ellos de las arrastradas que les dimos luchísticamente y no nos daban trabajo a los infernales siempre nos decían que que estábamos ocupados que nos tenían programados por otro lado pero que se cayó que no depositaron y inclusive yo iba les decía pues sabes que dame chance de irme al norte unos dos meses porque aquí no hay trabajo fue cuando había salido recién la triple A y me dijeron no no te puedes ir porque Paco Alonso te necesita para tal fecha aquí en la Arena México y yo me esperaba para esa fecha y no estaba programado entonces yo exploté y fui y le comenté a Paco Alonso que pues yo no podía estar ahí si estaban estas personas ahí todavía y yo creo que lo agarré en sus cinco momentos de molesto también por las circunstancias que estaban en la Arena México en ese tiempo y pues él me dijo que me tenía que aguantar así o que lo hiciera como yo quisiera entonces pues yo tomé la decisión de salirme y pues llegamos llegamos a un arreglo de donde pues él me liquidó me liquidó pero cuando te liquidan en una empresa ya no puedes regresar es como cuando te liquidan en una fábrica pero de antemano yo quiero o sea no es disculpa ni mucho menos porque no me puedo disculpar después de 20 años y de 40 años o 30 que ya me salí del Consejo Mundial yo estuve con ellos trabajando 16 años del 79 hasta el 95 que me salí entonces no es no es no 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 17 años creo no es disculpa ni mucho menos pero sí fue siento que fue una de mis malas decisiones porque lamentablemente muchas veces este lo toman de diferente manera por decir ahorita mi hijo el hijo del pirata amor que podría ser una gran estrella del Consejo Mundial pues no lo dejan entrar por el simple hecho de ser mi hijo y yo creo que yo creo que las 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 personas que están en programación y yo creo que no creo que sea Paco Alonso pero porque esto es un negocio y cuando te sirve un luchador tienes que tienes que darle la la alternativa de que demuestre de que está hecho y lamentablemente pues mi mala decisión le ha perjudicado a mi hijo pero bueno digo lo bueno es que ahorita hay donde hay muchas puertas donde tocar hay mucho trabajo gracias a Dios este pero sí fue una de mis malas decisiones haberme salido del Consejo Mundial si necesariamente los clásicos bloqueos no profesor si así que desgraciadamente no es como antes que había la libertad por ejemplo ahora empresa o Consejo Mundial con Triple A que se bloquean también anteriormente los que eran los independientes con la empresa aquí finalmente el público era el que disfrutaba de esos carteles no profesor si porque las las combinaciones son las que atraen al público porque tú sabes que Triple A tiene ciertos elementos y Consejo Mundial también tiene ciertos elementos que no los deja no los combina hasta apenas digo está haciendo algunos cambios pero por muchos años luchaba los mismos y es y es aburrido porque ves la misma película todo el tiempo este y siempre las combinaciones son buenas para el público y para la taquilla claro ¿cuál ha sido su mayor satisfacción dentro de Lucha Libre profesor? pues yo creo que mi mayor satisfacción es haber llegado a ser una estrella de la Lucha Libre reconocida a nivel mundial a nivel mundial tuve tuve la de de haber estado en el Consejo Mundial porque el Consejo Mundial te da hazte cuenta que si tú estás en la lista del Consejo Mundial el Consejo Mundial te respalda como luchador de calidad como luchador como luchador y también tuve la fortuna de estar en AAA y AAA lo que tienes es muy buena mercadotecnia te da mucha publicidad entonces la calidad que te respalda del Consejo Mundial y la publicidad de AAA yo creo que fue un complemento para que el Pirata Morgan siga trabajando independientemente que obviamente ya tengo fuera de AAA como pues como nueve años me salí en el 2009 ya como casi voy a cumplir diez años nueve años que me salí por ahí este de AAA y pues sigo trabajando ¿no? toda la gente me conoce y todo la gente nada lamentablemente que pues son nuevos nuevos fans que van saliendo y como ven la publicidad ven ven las luchas de de televisión creen que AAA es todo ¿no? pero lo bueno es que hay muchas plazas como independiente hay muchos lugares hay muchos países como independiente que puedes trabajar porque el promotor se le hace más fácil más fácil contratar a cuatro luchadores estrellas independientes a que te lleves un paquete completo de una empresa porque una empresa te vende el paquete de 20 o 30 luchadores forzosamente entonces ya como luchador independiente tienes la fortuna de viajar y trabajar un poco más profesor ¿cuál ha sido la lucha más difícil que ha tenido que enfrentar? difícil yo creo que no no he tenido luchas difíciles yo creo que como luchador bien preparado todas las luchas son fuertes son difíciles en el aspecto de que tienes que sacar un buen espectáculo un buen compromiso porque el público es el que debe de salir hablando de ti de decir que bueno es ese luchador que buena lucha vimos que buen espectáculo de lucha libre vimos que bueno que bueno que venimos a esta arena a ver estos luchadores yo creo que el público ese es el compromiso más que como luchador te deja que dar un buen espectáculo yo espectáculo de lucha libre yo estoy hablando de lucha libre no estoy hablando como lo que se está manejando ahorita que es más circo que lucha libre profesor ya con estos 40 años de trayectoria que usted tiene dentro de los cuadriláteros que ha pensado en el retiro siento yo que voy a yo creo que voy a empezar a hacer mi retiro voy a cumplir 57 años el 29 de junio voy a cumplir 57 y yo creo que pienso hacer mi retiro a los 60 años 3 años más luchar normal y a los 60 años yo creo que voy a empezar a hacer mi retiro me gusta el retiro como el que hizo el perro aguayo que se despidió de toda la gente a nivel nacional haz de cuenta no sé un ejemplo si voy a voy a la arena colesión de Monterrey a despedirme voy a la arena solidaridad a despedirme voy a la arena terraza a despedirme voy a la arena jaguar a despedirme de todas las arenas que he luchado voy a ir a despedirme voy a hacer no sé si como tour donde voy a voy a hacer Guadalajara Monterrey Cancún Mérida Chetumal Tijuana todos los lugares donde he luchado ahí yo voy a ir a despedirme personalmente del público que me vio y que me hizo al Pirata Morgan eso lo voy a iniciar yo creo que si estamos en el en el 2019 20 21 como por el 2022 que ya tenga yo los 60 años y Dios me presta vida empezar a ser mi retiro que a lo mejor me puede durar un año más el retiro y a darle las gracias personalmente a lo mejor no sé verdad pero como luchador ya no porque no quiero causar lástimas la verdad no quiero causar lástimas porque lamentablemente hay varios consagrados que he visto y están mucho más mal ya de sus rodillas ya ya no luchan ya no luchan como como lo que el público espera ya a veces les aplauden por lástima y no quiero que el público me aplauda por lástima no que me aplauda por mi trabajo profesor con toda esta trayectoria que usted ha manejado que usted tiene si tuviera que definir en una sola palabra todo lo que ha vivido ¿cuál sería profesor? ¿en la lucha libre? ¿en la lucha libre? pues yo creo que la lucha libre en una sola palabra no la puedo no 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 creo poder porque la lucha libre me ha dado todo la lucha libre me ha dado me ha dado estabilidad económica por por 40 años no te digo no soy rico pero este gracias a Dios la lucha libre me ha dado para poder sacar adelante a mi familia la lucha libre me ha dado la oportunidad de conocer gente amigos gente que me que me ha ayudado cuando lo he necesitado yo creo que la lucha libre aparte de darte fama te da muchísimas cosas que en otros lugares a lo mejor no los pudiera haber encontrado yo creo que una sola palabra es muy poco para la lucha libre la lucha libre es grande es grande y así como es una es una es una bendición yo pienso para cuando eres luchador y llegas a ser estrella de la lucha libre yo creo que no no tienes con qué pagarle a la lucha libre lo que te ha dado muchos dicen la lucha libre te da pero también te quita sí claro porque es un deporte de contacto es un deporte recio pero si te gusta la pasión tú sabes que entregas hasta la vida profesor usted por qué cree que la lucha libre mexicana esté tan mal pagado o el luchador más que nada yo creo que no es no es no es el luchador que esté mal pagado yo creo que es el país el país donde te encuentres si me entiendes te voy a decir por qué porque tú haces una función de lucha libre donde piensas meter a la mejor mil gentes pero si llevas si llevas un cartel de 20 luchadores y les quieres pagar 50 mil a cada uno pues no vas a poder pagarles porque la gente en el país que estamos la gente es quieras o no es pobre es pobre y no tiene para pagar si estuviera pagando un boleto de mil pesos la entrada entonces si vas a alcanzar para pagarle bien a los luchadores pero lamentablemente estamos en un país pobre y de ahí si nos vamos más abajo que he ido a luchar a Guatemala que es más pobre y de ahí a El Salvador que son más pobres obviamente los sueldos te van bajando pero si tú vas para arriba estás en Estados Unidos donde cobras en dólares yo cuando voy a luchar en dólares cobro lo triple que yo cobro aquí en México porque es un país donde hay dinero no es yo pienso que no es tanto que el luchador porque si hay dos o tres luchadores que se han cotizado como Lelia Park como místico y eso que si cobran les pagan bien están en su momento y lo deben de aprovechar les pagan bien pero no no les pueden pagar a todos porque no alcanzaría para pagarle a todos yo creo que es el es el país no es la lucha libre ni el luchador mexicano es el país en el que en el que esté este deporte ¿no? profesor usted ya como luchador como profesor ahora que también da sus conocimientos a sus a sus discípulos hay malos profesores hay malos alumnos platícanos un poquito de estos profesores si hay malos profesores eso si te puedo decir hay muchísimos profesores se oye mal la palabra pero ya cualquier tonto es maestro si este yo estoy yo doy clases de lucha libre pero yo doy clases de lucha libre esporádicamente haz de cuenta como cuando le enseñé a mi sobrino de bucanero este me di clases de lucha libre en el transcurso que él iba aprendiendo después cuando mis hijos el junior entrenó lucha libre di clases en el transcurso que él iba aprendiendo que es que tienen que ser tres años mínimo y de tres a cinco años y después el hijo del pilota Morgan también tuvo que aprender lucha y volví a dar clases en ese enlazo que él fue aprendiendo y ahorita como mi hija Morgana está aprendiendo también la lucha libre estoy dando clases de lucha libre adultamente no doy clases yo permanentemente así digamos cuando ella sepa bien porque no tengo el tiempo no tengo la paciencia y aparte de eso en México como te digo es muy mal pagado eso te quieren pagar treinta pesos por clases y yo por clases por treinta pesos no me levanto la verdad profesor ahora como lo dijimos en un principio forma parte de un grupo selecto de luchadores que cumplen cuarenta años Atlantis Negro Casas Fuerza Guerrera más que año 2000 Blue Panther ahora Pirata Morgan ¿se ve en algún momento usted en el Rín Sagrado de la Arena México? me gustaría a mí me gustaría como no volver a pisar la Arena México tal vez luchando porque todavía me siento capaz de sacar una buena lucha pero sí como no sí me encantaría regresar a la Arena México pisarla pisarla una vez más pero digo lamentablemente no están manos mías están manos de programación están manos de Pajo Alonso y están manos ahorita de la nueva directiva que tienen a mí me gustaría como no a lo mejor en este proyecto que tienen de homenajes a dos leyendas que están haciendo no sé si cada año no se lo están haciendo pues a lo mejor llegue el momento que se les acaben los invitados y tengan que recurrir al Pirata Morgan para que haga una presentación así como leyenda de la lucha libre que sí me encantaría inclusive ya ve que apenas fue en diciembre lo de la función de leyendas y pues por qué no también ver ahí a Pirata Morgan sí, sí me encantaría una lucha de leyendas incluso ha estado el satánico profesor entonces por qué no hasta pensar en reunirlos de nuevo sí el satánico y el espectro que está en Guadalajara que todavía lucha también que fue parte de los infernales pues hacer los infernales una presentación estaría perfecto pero como te digo no es decisión mía yo creo que es decisión de los jerarcas de la arena de México digo a mí sí me encantaría porque como te dije yo estoy arrepentido de haber tomado esa mala decisión pero digo todo está en manos de ellos yo no puedo decir sí porque a lo mejor si yo voy y me ofrezco me vayan a decir que no y me sentiría mal que me nieguen siendo un luchador estrella pues ahí está amigos de Box y Lucha de Rick Gretano hay que apoyar eso y mandar mensajes al Consejo Mundial acuérdense que gracias a a ustedes como público se da en esos grandes llenos en la arena México también profesor ahorita ya deja un legado hijo del pirata Morgan Morgana platíquense un poquito de eso también si ya yo creo que ya de hora que me despida este mis hijos yo creo que van a hacer la gira conmigo donde los voy a ir presentando con el público y todos los conocen mucha gente los conoce más al hijo del pirata Morgana porque se han dado muchas giras conmigo y si quiero dejar un legado lamentablemente que que mi hijo ahorita el hijo del pirata Morgana este este lamentablemente digo porque pues ahorita no está en una empresa fuerte que son las que te hacen te hacen estrella muchas veces como es la triple A y como es el consejo como en el consejo por lo que estuvimos platicando y triple A porque este se salió también tomó una decisión también de andar independiente pero él está a gusto así me comenta está ahorita a gusto va a trabajar con con The Crash nuevamente está trabajando con Full está trabajando ahora sí que donde le llamen en varias empresas entonces yo siento que sí le faltó un poco más de proyección haberse quedado en triple A no sé a lo mejor unos 4 o 5 años más para hacerse más fuerte pero al fin de cuentas él toma su decisión así como yo las he tomado y mi hija Morgana también está echándole muchas ganas la han visto poco a lo mejor últimamente la han visto poco luchar pero ¿por qué? porque la verdad hay muchas luchadoras que no quiero faltarles al respeto pero hay muchas luchadoras que luchan hasta por 200 pesos o hasta gratis y lamentablemente los promotores se acostumbran y me han hablado y me han dicho oye puedo traer a Morgana le puedo dar 500 pesos le digo no discúlpame pero mi hija no es molera entonces por eso porque mi hija si cobra cobra lo que en primera cobra lo que vale su trabajo cobra lo que vale sus equipos cobra por quien es su papá y cobra también por todo por un costo el gimnasio te cuesta los equipos te cuestan el transporte te cuesta todo te cuesta entonces no podemos regalar el trabajo disculpen porque a ella la ven poco va a estar trabajando con Full también va a los Estados Unidos va a Canadá y va ella se va conmigo a Guatemala también yo creo que ya en principios de febrero vamos a Guatemala a luchar contra el ídolo de allá Voltron y otra luchadora de ahí también estrella de Guatemala entonces le digo por eso la ven poco y también a mi hijo porque la verdad nosotros cobramos por lo que hacemos arriba del ring no nos gusta regalar un trabajo lamentablemente siempre he hablado de los luchadores moleros de los luchadores que regalan su trabajo pero no lo hago no lo hago de mala leche lo hago porque la verdad es 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 indigno que regalen su trabajo si desgraciadamente lo poco hemos visto poco a Morgana pero pues lo poco que le hemos visto ha sido de calidad profesor y desgraciadamente como usted lo ha mencionado de mucho luchador molero mucho luchador de facebook que nada más llega a querer luchar por x o y cantidad pero pues también la cantidad la calidad es lo que importa no profesor claro pues es que sea sea no sé si sea esto sea como hormigas si me entiendes como cucarachas yo les puse cucaraluchadores porque salen hasta por debajo de las mesas luchadores que no están preparados luchadores que no tienen físico luchadores enanos chaparros bajos de peso todos mal hechos entonces y y los contratan en las arenas lamentablemente el público que va a verlos cree que todos somos iguales por eso van una vez y no eso eso no debe ser luchas también feas pero porque no van a haber luchadores de calidad luchadores que si cobran por decir un ejemplo te vas a la arena México ves espectáculo de lucha libre ves buenos físicos si vas a triple A y también ves luchadores de ves al tejano allá en triple A el rey escorpión hay buenos luchadores cada empresa tiene sus buenos luchadores y como independientes también hay buenos luchadores independientes pero lamentablemente hay muchos luchadores moleros que demigran a lucha libre desgraciadamente así es profesor pues yo de la mano le agradezco profesor yo la verdad digo la lucha libre es un mundo mágico y por qué no en algún momento pensar y creer que veremos de nuevo al pirata Morgan en ese rin sagrado y pues recibiendo ese gran reconocimiento que usted se ha ganado a través de estos 40 años de vida que le ha dado a la lucha libre y la verdad es un verdadero honor que me haya permitido esta entrevista y agradecerle y a la gente de Boxing Lucha Ring cretano pues ni más ni menos que Pedro el Malo el mejor luchador del mundo Piedra Tamorgan muchas gracias profesor no gracias al contrario muy amable a Boxing Lucha Ring cretano y a todos mis amigos aficionados de la lucha libre gracias gracias a los que en realidad saben de lucha libre gracias a los promotores que me han contratado gracias y a todo el público en general que saben conocedores de lucha libre no me canso de decirles conocedores de lucha libre porque la verdad son los únicos que apoyan al pirata Morgan y a las leyendas de la lucha libre que gracias a ustedes nos hicieron un saludo muchas gracias profesor